con nuestros pensamientos y nuestras acciones y depende de eso nada más depende de eso, de imaginar el México que queremos y hacerlo con acciones, hacerlo también es trabajo, es un chico de trabajo quiero terminar no se crean que si llega a ganar este señor no se crean que va a cambiar todo de la noche a la mañana porque no es él, tenemos que cambiar a México todos nosotros es la solución del problema, cambiar la presidencia, si un poco menos corrupto los que tenemos que transformar a México somos nosotros eso quiere decir que si gana este señor lo tenemos que hacer trabajar para nosotros y igual Gracias por ver el video.